Y para ustedes, la preocupación de la Dirección General de Educación Tecnológica en comunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es muy importante, debido a que hoy en día el flagelo que los acecha es la droga, el alcohol. Sin duda, los principales estimulantes para los accidentes. Dentro del marco de la Jornada Nacional de Prevención de las Tradiciones...